Comenzamos la edición de hoy de División Noticias con una grata información que tiene que ver con los 80 años que cumplió la Asociación de Bomberos Voluntarios. Nació el 4 de julio de 1939 y desde entonces viene trabajando para ayudar a la comunidad. En este acto oficial estuvo el gobernador Mariano Arcioni y demás autoridades. Acompañando a la Asociación con los 80 aniversarios, una decisión muy importante para Comodoro. Y lo lindo de esto es que se puede repasar la historia y mantener viva la historia y saber quiénes fueron los que hicieron posible esto que es algo maravilloso con más de 190 efectivos. Y como lo dije, con la solidaridad, con la responsabilidad, con el valor, con la negación, hace posible que este cuerpo de bomberos o que los comodorenses se sientan orgullosos de este cuerpo de bomberos. Porque ustedes saben muy bien, Comodoro con un crecimiento demográfico muy importante en el último tiempo, entonces hace que estas instituciones necesiten de recursos. Y esos recursos con el acompañamiento de estos actores que yo te acabo de mencionar. Siempre vamos a estar en deuda, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Pero lo importante es estar siempre trabajando al lado de ellos y poder estar atento para cumplir, para ayudarlos a que cumplan sus tareas como corresponden. No tengo duda que la Asociación de Bomberos es una de las instituciones más nobles que tiene nuestra ciudad y una de las instituciones más importantes que tenemos. Con un trabajo que hacen totalmente ad honorem y tratando de ayudar a aquellas personas que están pasando un momento de mucha dificultad y arriesgando su vida permanentemente en cada acto de servicio. Así que acompañándolos y contentos de que Comodoro tenga instituciones tan importantes como esta. La capacitación es fundamental para poder estar preparado. Hoy homenajeamos a la familia de nuestro primer bombero caído, el soldado Gramajo. Y eso es lo que nos tiene que llevar a duplicar los esfuerzos, a poder estar al tanto de nosotros desde el Estado para ayudarlos en todo lo que necesiten, tanto en las capacitaciones como en los materiales e insumos que necesitan.